Los incendios en el norte de California dejan un muerto 25.000 hectáreas arrasadas y un millar de edificios destruidos, entre ellos 400 casas. El número de desplazados se eleva a 23.000. Son muchos los que lo han perdido todo. Mi casa se quemó en unos 30 minutos. Yo vivía en Hover del Sur, donde se originó el fuego. Estábamos en un partido de fútbol, llegamos a casa poco después de las 2 de la tarde. Nuestra casa había desaparecido hacia las 3 y no habíamos sacado nada. La localidad de Middletown, con 1.300 habitantes, ha sido totalmente evacuada. Esta es mi casa, no nos dejan ir. Hasta el miércoles no tenemos nada, absolutamente nada. ¿Qué puedo decir? Estamos alojados en un hotel en Santa Rosa, pero vamos a tener que empezar desde cero. No tenemos nada, absolutamente nada. Los más de 1.400 bomberos que luchan contra los fuegos divididos en dos grandes frentes han logrado contener las llamas en un 5%. Desde el domingo está declarado el estado de emergencia en los condados californianos de Lake y Napa.